Señor, aleluya, su matineño es Espíritu Santo, bendice tu familia, bendice tu pequeña, su Cristo Señor, bendice la palabra a tu Cristo, gracias a tu amor, Espíritu Santo, aleluya, tu eres grande Señor, gracias a tu amor, Espíritu Santo, aleluya, gracias a tu palabra, aleluya, tu eres bueno Señor Jesús, gracias Señor Jesús, bendice tu iglesia en esta noche, gracias Espíritu Santo, aleluya, bendice Señor a tus hijos, dale paz a tus hijos Señor en esta noche, dale seguridad, dale convicción Señor, solamente tú lo puedes dirigir Señor a mejores pasos, tú eres el único que va a dar la paz, la dirección, no la amistad Señor, no la familia, eres tú el que evita a la familia, eres tú el que evita en su vida Señor, que la palabra Señor no vea el vacío en tu corazón, sino que entre Señor, aleluya, proteja a tu hijo Señor de cualquier familia Señor, proteja a tu hijo Señor, aleluya, todo mal pensamiento se ha desviado Señor, aleluya, y todo Espíritu Santo se ha habitado en su camino Señor, en todo momento Señor Jesús, bendice lo Señor, aleluya, en la manera especial a tu hija en esta noche, habita en tus hijos en esta noche, habita Señor en sus almas, Espíritu Santo, aleluya, ellos son especiales Señor, escribe su nombre en el libro de la vida Señor, aleluya, gracias te damos Espíritu Santo por todo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia Señor Jesús, hay la paz y tranquilidad Señor, cualquier problema que tenga el Señor Jesús, tú se le quita a ese Espíritu Santo, aleluya, ayúdala Señor Jesús, aleluya, bendice a tu iglesia en esta noche, bendice Señor a tu pueblo, bendice de una manera especial Señor Jesús, ayúdala Señor Jesús en esta noche, a la libre Padre, de todo esterno que ella tenga Señor, por tu palabra Espíritu Santo, es tan grande tu poder, tu autoridad y tu amor Señor, por lo que nosotros venimos arrastrando Señor, tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro refugio, tú eres el que no da la vida eterna, tú eres el principio, tú eres el final Señor, ay Cristo de la gloria, Espíritu Santo Señor Jesús, te presento a tu hija Señor en esta noche, a este lugar hermoso Señor Jesucristo, aleluya, esta niña Señor, aleluya, la declaro sana por tu palabra Señor, hace un milagro para tu honra y tu gloria, alba vacía, de mirado Señor, que los ojos oyen Señor, que los nudos hablan por tu palabra Señor, avergüenza al diablo en esta noche, y declara Señor bendición, aleluya, ata al diablo Señor, aleluya, escucha el oído en esta noche, Espíritu Santo, la voz de Dios, y que su oído sea destapada en el nombre de Jesucristo, por tu palabra Señor, gracias Espíritu Santo, aleluya, y que el día de mañana los doctores digan, que el oído de esta niña, ya destapada, ya escucha, en el nombre de Jesucristo Padre, por tu palabra Señor Jesús, bendice a esta joven Señor Jesucristo, bendice a sus vidas, protege a la Señor, aleluya, tanto peligro que hay en la humanidad Señor, bendice a tu iglesia Señor Jesús, gracias Señor, porque tú eres grande, grandes tus milagros son Señor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú,